Hola amigos de XTV, el día de hoy nos encontramos acá con Lisa, quien nos hablará un poco al respecto de Sally Hansen, cuéntanos Lisa al respecto de Sally. Bueno, hoy día Sally Hansen es una marca norteamericana que se especializa realmente en lo que son tratamientos y cuidado para las uñas, ya actualmente está totalmente avanzada y ha llevado el color, las nuevas tendencias, la moda, todo en una sola botella. Ok, estábamos viendo que hay una innovación que nos trae Sally al mercado, cuéntanos al respecto de este nuevo gel. Bueno, Sally Hansen lleva al mercado lo que es el Miracle Gel, es un esmalte con una alta tecnología, lo que nosotros le llamamos una tecnología híbrida, que te permite combinar lo que es color y un acabado en gel, sin la necesidad de una lámpara ultravioleta ni LED. Eso estaba viendo porque realmente, por ejemplo, yo utilizo gel, ¿verdad? Pero siempre con LED. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un gel normal, verdad, y el cotidiano y el nuevo producto que ustedes están lanzando? Sí, hay una diferencia bastante grande, ya que cuando nosotros vamos al salón de belleza, tardamos mucho en lo que es la aplicación del gel, la curación del gel, adicionar a eso, tardamos mucho en lo que es la remoción del gel y también lastimamos la uña, cuando la raspamos, la pulimos. Con Miracle Gel eso no pasa porque solamente cuenta con dos pasos, solo dos pasos de color, dos capas de color y adicionar el Miracle Gel Top Coat. Ok, es súper fácil, es para estas chicas que quieren mantenerse esas manos hermosas y llevar esa manicura de gel a la casa. Es muy fácil, es simplemente, debes mantener la uña limpia, lo puedes llevar a cabo esa limpieza tanto con un remodor de esmalte o con alcohol. Adicional a eso, aplica las dos capas de color, esperando a que se seque y luego culminamos la manicura Angel con el Miracle Top Coat. Luego de la aplicación, ¿cuánto es el tiempo que dura este gel? Esto es lo más espectacular del producto y es lo más que llama la atención porque te dura alrededor de 14 días de brillo y color supremo. ¿Cuántos colores tienen disponibles acá en Guatemala? Acá en Guatemala tenemos 28 colores disponibles, adicional también el Miracle Gel Top Coat. ¿Y en dónde estarán disponibles estos productos para poderlos nosotros tener al alcance? Principalmente los vamos a tener en almacenes Simán, farmacias Mekos, tiendas Pais y Walmart. ¿Algunos tips que nos pueda recomendar a nosotros como mujeres que somos bastante coquetas? Podemos mezclar lo que es Miracle Gel con cualquier diseño, nail art, aplicaciones, cualquier tipo de decoración para la uña. Eso es lo que deben atreverse a utilizar este producto con cualquier tipo de diseño. Queda espectacular. Muchísimas gracias Lisa. Entonces ya saben amigos de XTV, prueben este producto innovador que nos traen el día de hoy y nosotras como mujeres contentas de tener esta clase de innovaciones, ¿verdad? Si somos mamás coquetas. Muchas gracias Lisa. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.